Pancreatitis aguda Con fundamento en la guía de práctica clínica, la pancreatitis aguda se refiere al proceso inflamatorio agudo que afecta al páncreas, pero que también puede involucrar tejidos peripancreáticos y cuyas complicaciones adicionalmente pueden afectar a órganos y sistemas distantes. En el panorama mundial, la incidencia de la pancreatitis aguda varía conforme la región. Sin embargo, lo que sí es seguro es que sus valores de incidencia van en aumento en coherencia con otros problemas de salud, como la obesidad y el alcoholismo. De este modo, las estimaciones epidemiológicas apuntan a que en el 2016 la incidencia mundial fue de 34 por cada 100.000 personas y la mortalidad alcanzó una tasa de 1.6 por cada 100.000. En algunas poblaciones, como las embarazadas, la pancreatitis puede llegar a tener una incidencia aproximada entre 1 por cada 10.000 embarazadas. En esta población, el 50% de los casos de pancreatitis ocurren durante el tercer trimestre. En otro contexto, la población infantil no está exenta para padecer pancreatitis. Se estima que cada año ocurren aproximadamente 11.000 casos en todo el mundo. Sobre el territorio mexicano, González y Castañeda estiman una incidencia anual que varía entre 10 a 46 por cada 100.000. En el estudio de los autores aludidos, la pancreatitis representó el 2% de las hospitalizaciones y la mortalidad se estimó en aproximadamente el 5%. Son múltiples las características del hospedero que pueden aumentar su riesgo para padecer pancreatitis aguda. Entre los de mayor asociación se encuentran los antecedentes de cálculos biliares, el alcoholismo crónico, algunos fármacos, la hipertrigliceridemia y conductas como el tabaquismo, por solo mencionar algunos. En cuanto a su etiología porcentual, la mayor parte de la bibliografía internacional está de acuerdo con que más del 40% de los casos de pancreatitis son debido a cálculos biliares. En segundo lugar, el abuso de alcohol representa alrededor del 35% de los casos y en tercer lugar quedan los medicamentos y las hiatrogenias por procedimientos médicos. Particularmente para México, González y Castañeda reportan porcentajes compatibles con la literatura internacional. En el contexto de poblaciones especiales de mujeres embarazadas, las causas más comunes de pancreatitis aguda son la enfermedad del tracto biliar y el abuso de alcohol. Por su lado, en la población infantil, las causas más frecuentes son los traumatismos y enfermedades sistémicas seguido de la enfermedad del tracto biliar. En un panorama más amplio, la pancreatitis puede deberse a una enorme variedad de noxas, incluyendo un origen autoinmune, causas genéticas, infecciones, toxinas o anomalías vasculares. Para comprender mejor este problema de salud, hagamos un repaso breve sobre la fisiología de este órgano. Lo más importante es recordar que el páncreas es un órgano que se localiza adyacente al duodeno y que funciona tanto como glándula endócrina como exócrina. La glándula endócrina secreta varias hormonas fundamentales como la insulina, el glucagón y la somatostatina. En cuanto a la glándula exócrina, ésta produce enzimas digestivas que son eliminadas por el conducto pancreático hacia el intestino delgado. Estas enzimas degradan los componentes de la dieta humana. Destacan la trixina, la más abundante, la quimiotrixina y la carboxipectidasa. Como ya se advirtió, son muchas las condiciones que pueden desencadenar una pancreatitis aguda. Dentro de lo general, el daño al páncreas puede originarse en los cálculos de las vías biliares y el alcoholismo que propician alteraciones como edema, alteraciones del flujo e isquemia. En íntima relación con lo anterior, el daño a sinar inducido de forma directa por el alcohol, los fármacos, el trauma y algunos virus, conducen a la liberación intracelular de las proenzimas e hidrolasas, lo que estimula su activación tanto intracelular como extracelular. Adicionalmente, los efectos en el transporte intracelular también potencian aún más el daño. En su panorama general, las noxas anteriores promueven un estado de inflamación intersticial y edema, proteólisis debido a las enzimas que se activan de forma descontrolada, necrosis grasa y hemorragia. Uno de los componentes más importantes dentro de la patogenia es el estado inflamatorio. Una vez que se produce un daño celular, la producción descontrolada de enzimas y la proteólisis se genera un estado de estrés oxidativo, lo que conduce a la liberación de patrones moleculares asociados a daño celular, un estímulo que las células polimorfonucleares interpretan como señal de amenaza. Por este motivo, estas células se activan y reclutan más células proinflamatorias como los macrófagos. Este ambiente inflamatorio es sostenido por la gran cantidad de citocinas como el interferón y las interleucinas. Y aunque en un principio la respuesta inflamatoria pudiera ser benéfica, más adelante las células de la respuesta inmune van a ser otro factor de daño. Estas células van a producir otras enzimas y mediadores que van a lesionar todavía más a las células asinares y al tejido intersticial del páncreas, por lo cual se crea un ciclo interminable de daño e inflamación. En su etapa temprana, este ambiente tóxico permanece localizado al páncreas, pero conforme se avanza en el tiempo, el daño se extiende a tejidos peripancreáticos y órganos distantes. Profundizando un poco más a nivel celular, lo que ocurre en la pancreatitis es que al interior de las células asinares hay una disfunción a nivel mitocondrial y del retículo sarcoplásmico, lo cual modifica la regulación de las concentraciones del calcio intracelular. Este último fenómeno es el responsable de estimular la liberación de enzimas, la inducción de la autofagia y la activación de las vías inflamatorias mediadas por el factor nuclear KB. Al final, las alteraciones en el transporte de iones culminan en la disminución del ATP y en sus últimas instancias en una necrosis. Cabe aclarar que la patogénesis de la pancreatitis puede ser más compleja si se la estudia con mayor escrutinio. Sin embargo, para el propósito de esta presentación, basta con tomar en cuenta el breve resumen que ya hemos descrito. Por su repercusión clínica, debe considerarse algunos fármacos que guardan íntima relación con el desarrollo de pancreatitis aguda. La lista de los fármacos podría ser tema para otra discusión. Sin embargo, por el momento, sepa que existe una clasificación de los fármacos que nos permite predecir relativamente la posibilidad de que un fármaco cause daño o no. Para ello, los fármacos se dividen en categorías que van desde la clase 1 a clase 4 según el número de casos notificados. Esta clasificación toma en cuenta la demostración de un periodo de latencia constante, es decir, el tiempo desde el inicio del fármaco hasta el desarrollo de la pancreatitis y la reacción con la exposición. En este contexto, los fármacos de clase 1 y 2 tienen el mayor potencial de causar pancreatitis aguda. Como ejemplo de cada una de estas clases, los fármacos de clase 1 incluyen a la alfa-metildopa, densofibrato, la furosemida, el metronidazol y la pravasatina, por mencionar algunos. Con poca asociación a pancreatitis aguda, en la clase 4 encontramos fármacos como la ampicilina, el danasol y el diclofenaco. Algo muy importante a tomar en cuenta es que existen fármacos como el ácido valproico y la pentamidina, que puede que no provoquen pancreatitis sino hasta después de muchos meses de uso, presumiblemente debido a la acumulación crónica de productos metabólicos tóxicos. En resumen de este apartado, cuando se hayan descartado las causas más frecuentes de pancreatitis aguda, el clínico debe tomar en cuenta e investigar todos los fármacos a los que ha estado expuesto el paciente, ya que estos podrían ser los responsables del cuadro. En la consulta, el motivo por el cual el paciente acude será principalmente un dolor abdominal que se localiza en el epigastrio o peliumbilical. El paciente describirá que el dolor es de una intensidad severa, de varios días de evolución y a menudo es un dolor desencadenado posterior a la ingesta de alimentos, especialmente aquellos con muchas grasas. El dolor a menudo se irradia hacia la espalda, pero puede involucrar el pecho o los flancos. Adicionalmente al dolor, en la pancreatitis aguda también es posible un debut con náuseas y vómitos, y otros signos y síntomas como indigestión, plenitud abdominal, distensión, hipo y síncope. Durante la entrevista sobre los antecedentes heredofamiliares, investigue casos de familiares con pancreatitis aguda o hipertrigliceridemia. De los antecedentes personales patológicos nos interesa identificar factores de riesgo como alcoholismo, tabaquismo, episodios previos de pancreatitis, enfermedad biliar, diabetes mellitus o traumatismo abdominal. Por su relevancia en la etiología, recuerde recopilar información sobre todos los fármacos que ha consumido reciente o crónicamente, especialmente aquellos fármacos de la categoría 1 y 2 que ya se comentó. Cuando por el interrogatorio se tiene la sospecha de una pancreatitis aguda, la exploración física debe ser completa pero prestando especial interés en identificar datos sugestivos de gravedad y complicaciones. De los signos vitales, búsquese intencionadamente datos de hipotensión, taquicardia, taquicnea, diaforesis o fiebre. En lo neurológico, la pancreatitis aguda puede acompañarse de signos de hipocalcemia como espasmo muscular, signo de fóstek o el signo de truso. En lo pulmonar, busque datos de derrame pleural como embotamiento a la percusión o disminución de los ruidos respiratorios. En el abdomen, es posible encontrar sensibilidad a la palpación y debido a la intensidad del dolor, el paciente se mostrará poco cooperador durante la palpación del abdomen. En este contexto, se debe buscar signos de irritación peritoneal o disminución de ruidos intestinales. Adicionalmente, durante la exploración de la piel, existe la probabilidad de encontrar algunos datos asociados a pancreatitis como ecteicia o los signos de Cullen, Gray-Turner y Fox. Sobre estos últimos signos, se advierte que no son patognomónicos. Solo es posible encontrarlos en el 3% de los casos y, en su mayoría, se asocian a mayor gravedad. Estos signos generalmente aparecen tardíamente después de 48 a 72 horas. El signo de Gray-Turner consiste en una equimosis localizada en la pared lateral del abdomen. El signo de Cullen se limita a la zona periumbilical. Y el signo de Fox se refiere al cambio de coloración que afecta la porción inferior del ligamento inguinal. En el abordaje clínico, después de integrar la información del interrogatorio y la exploración física y ésta sea compatible con una pancreatitis, proseguimos a solicitar estudios de laboratorio para apoyar nuestro diagnóstico. Una de las pruebas más importantes para sustentar nuestro diagnóstico será la identificación de la elevación de la lipasa pancreática. Esta enzima se comienza a acrecentar desde las primeras 4 a 8 horas hasta alcanzar un pico a las 24 horas, para después comenzar su descenso dentro de los siguientes 8 a 14 días. Su sensibilidad del 98% y su especificidad del 99% respaldan a la lipasa como una de las pruebas más importantes para solicitar en un paciente con probable pancreatitis. Por otro lado, la milasa es otra enzima que también podemos usar para apoyar nuestro diagnóstico. Sus concentraciones en suero se comienzan a elevar dentro de las primeras 2 a 12 horas hasta alcanzar un pico entre las 12 a 72 horas. Después de esto, la milasa empieza a descender a valores normales dentro de 2 a 4 días. Sin embargo, es posible encontrar valores anormales hasta por 14 días. Para el diagnóstico de pancreatitis aguda, la milasa posee una sensibilidad del 78% y una especificidad del 99%. Considere que la milasa puede encontrarse normal hasta en el 20% de los pacientes con pancreatitis aguda de etiología alcohólica o por hipertrigliceidemia. En contraste, también es posible encontrar amilasa elevada por otras causas, como la tasa de filtración glomerular disminuida, apendicitis o macromilasemia. En conclusión de estas dos pruebas, la lipasa nos brinda mayor sensibilidad y especificidad para apoyar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Acerca de cuándo considerar qué tan alto están los valores de estas enzimas, se debe aclarar que el rango normal dependerá del laboratorio y la técnica que se use para la medición de dichas enzimas. Otras pruebas que nos servirán para la evaluación del paciente con pancreatitis corresponde a los triglicéridos. Esta prueba no será especialmente útil cuando se trate de un paciente con ausencia de enfermedad biliar o alcoholismo. Por lo tanto, considere la hipertrigliceidemia como la etiología de la pancreatitis si se encuentran valores mayores a 1000 mg por decilitro. La pancreatitis por hipertrigliceridemia representa tan solo del 1 al 4%. Aún así, debe ser considerada dentro del abordaje. En cuanto a las pruebas de función hepática, entre el 15 y el 20% de los pacientes con pancreatitis asociada a cálculos biliares, los valores de las enzimas se encontrarán normales. Después de la amilasa y la lipasa, las siguientes pruebas de mayor importancia son aquellas que nos permitirán hacer una predicción de la gravedad. Para este propósito, actualmente las guías recomiendan medir la proteína C reactiva y el hematogrito. La proteína C reactiva es de gran utilidad después de las 48 a 72 horas. Con niveles mayores a 150 mg por litro a las 48 horas después del inicio de la enfermedad, podemos vaticinar un cuadro de mayor gravedad. Esta prueba es respaldada por una sensibilidad del 80%, una especificidad del 76% y un valor predictivo positivo del 67% y un valor predictivo negativo del 86%. Por su lado, el hematogrito al ingreso mayor al 40% o el aumento del nitrógeno ureico en sangre a las 24 horas son pruebas que pueden pronosticar una insuficiencia orgánica o necrosis pancrática dentro de la evolución del cuadro. Dentro de lo novedoso, en las guías japonesas para el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda de 2015 aprobaron las pruebas de orina para la identificación del trixenógeno 2 en pacientes con probable pancreatitis aguda. El inconveniente de esta prueba es que por el momento su disponibilidad comercial es muy limitada y aún no existe un consenso que avale su recomendación como prueba de diagnóstico. En esa tabla resumimos los marcadores séricos que nos permiten respaldar el diagnóstico de pancreatitis aguda, así como también establecer un pronóstico de gravedad. De aquí, recordemos que la lipasa es la más sensible y específica, y que la proteína C-reactiva es una prueba que predice severidad dentro de las primeras 24 a 48 horas. Avanzando en nuestro algoritmo de diagnóstico, posterior a la clínica y los laboratorios, podemos recurrir a las pruebas de imagen para justificar aún más nuestro diagnóstico. Durante la evaluación de un paciente con pancreatitis, podemos valernos de una amplia variedad de pruebas de imaginología, como el ultrasonido, la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética y la CEPRE. Cada una de estas técnicas de imaginología tiene sus indicaciones y dependiendo del contexto clínico y de los datos aportados por el interrogatorio y la exploración física, el médico podrá dar prioridad a aquellas técnicas para el caso individual de cada paciente. El ultrasonido, en su tipo endoscópico, es una prueba que puede alcanzar una sensibilidad del 100% y una especificidad del 91%, por lo cual, el ultrasonido se convierte en una de las primeras y más importantes pruebas a solicitar en un paciente con sospecha de pancreatitis. Por su lado, la tomografía computarizada es respaldada con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 86%. Esta técnica corresponde a la segunda técnica de imagen más importante, dado su potencial para el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad. En cuanto a la resonancia magnética, se estima una sensibilidad del 83% y una especificidad del 98%. Sobre la CEPRE, adicional a su función de diagnóstico, también puede tener un uso terapéutico en algunos casos. Con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 100%, la CEPRE es otra de las técnicas con más rendimiento en el abordaje de un paciente con pancreatitis aguda. De acuerdo a las guías de práctica clínica americanas, el ultrasonido abdominal es la prueba diagnóstica que se recomienda en todos los pacientes con sospecha de pancreatitis aguda. El objetivo de aplicar esta técnica es la identificación de cálculos biliares, que como ya mencionamos, son la principal causa desencadenante de pancreatitis aguda. Los obstáculos que limitan el rendimiento del ultrasonido es cuando el gas suprayacente no permite hacer una buena visualización de las vías biliares. Adicionalmente, cuando los cálculos se alojan en el conducto biliar distal, será más difícil poder concluir la prueba. En lo referente a la radiografía abdominal, esta prueba puede encontrarse sin anormalidades en dos tercios de los casos. En el resto, el hallazgo más frecuente por radiografía será encontrar un duodeno lleno de gas causado por hilio. Más allá de estos escenarios, una de las principales indicaciones para la radiografía de tórax es la búsqueda de complicaciones como el derrame pleural. Sobre la tomografía computarizada con medio de contraste, esta no es necesaria en casos leves. Sin embargo, la Asociación Internacional de Pancreatología y la Asociación Americana del Páncreas recomiendan la TAC después de 72 a 96 horas en los siguientes casos, cuando el diagnóstico es confuso y poco claro y o para la confirmación de la gravedad con base en las escalas predictoras de pancreatitis aguda como un Ransom mayor a 3 o Apache 2 mayor a 8. Por su lado, el American College of Radiology, esta institución plantea indicaciones muy similares en pacientes con signos atípicos en el escenario de laboratorios no concluyentes en concomitancia con lesión renal aguda, en una pancreatitis aguda después de 48 a 72 horas que persisten críticamente enfermos o que cumple criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o puntuaciones clínicas graves, en pacientes con pancreatitis necrosante conocida y en pacientes con acumulaciones conocidas de líquido pancreático después de 4 semanas. En nuestro medio, las guías de práctica clínica mexicanas justifican el empleo de la tomografía con base en los criterios de la Asociación Americana del Páncreas, coincidiendo la importancia de solicitarla después de 72 horas para la identificación de complicaciones graves. Dentro del argot de la imaginología de la tomografía, existen los criterios de gravedad de Baltazar que permiten homogeneizar las interpretaciones de los hallazgos por tomografía y adicionalmente, también permiten establecer un pronóstico de la morbilidad y la mortalidad asociada al puntaje alcanzado en cada caso. Así pues, cuando el puntaje va de 0 a 3, la mortalidad es el 3%, mientras que cuando el puntaje es de 3 a 6, la mortalidad es del 6%, y cuando se superan los 7 a 10 puntos, la mortalidad alcanza el 17%. Sobre la resonancia magnética, las indicaciones recomendadas por el Colegio Americano de Radiología son muy similares a las indicaciones para la tomografía, con la ventaja de ser la prueba de elección cuando se desee limitar la exposición a la radiación, como en el caso de embarazadas. Acerca de la colangiopancreatografía retrograndoscópica o CEPRE, esta prueba es la más apropiada en el escenario de un paciente con pancreatitis aguda recurrente o residivante. En ausencia de criterios clínicos y de laboratorio para obstrucción biliar, la CEPRE no es necesaria. Sin embargo, se recomienda recurrir a la CEPRE dentro de las primeras 24 horas posteriores al ingreso en pacientes con pancreatitis aguda y con ranquitis concurrente. Además, en las pautas de la Asociación Americana de Gastroenterología de 2007, la CEPRE también se recomienda frente a pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Por su lado, el Colegio Americano de Gastroenterología en sus pautas de 2013 aconseja preferir la colangiopancreatografía por resonancia magnética en lugar de la CEPRE para descartar la coledocolitiasis en ausencia de colangitis o ictericia. En conclusión de las pruebas de imagen, partimos del ultrasonido y a partir de aquí, dependiendo de los hallazgos, se podrá plantear la necesidad de recurrir a otras pruebas de imagen. Por ejemplo, en el contexto de que el ultrasonido muestre evidencia de coledocolitiasis, es muy probable que la siguiente prueba a solicitar sea la CEPRE y, en su caso, recurrir a la colesistectomía para un plan terapéutico. Por otro lado, en ausencia de cálculos biliares, es probable que la tomografía y la resonancia magnética sean las pruebas que permitan dar la mayor cantidad de información para aclarar el caso. Una vez que contamos con las pruebas de laboratorio e imaginología, podemos aterrizar al diagnóstico definitivo de pancreatitis aguda si se cumplen al menos dos de los siguientes criterios, dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, elevación de la lipasa y o amilasa por encima de tres veces del valor normal y, por último, hallazgos de imaginología característicos de pancreatitis aguda. Con dos de los criterios anteriores, es posible garantizar un diagnóstico de certeza de pancreatitis aguda. Una vez que llegamos al diagnóstico, a la par del tratamiento, es muy importante aplicar escalas que nos permitan establecer un pronóstico de gravedad. Para este propósito, durante el consenso del Congreso Mundial de Cirugía de Emergencia, se concluyó que el índice de gravedad de pancreatitis aguda, o BISAP, y APACHE2, eran dos sistemas de puntuación válidos para esta finalidad. En el sistema BISAP, los ítems que considera son el nitrógeno ureico en sangre mayor a 8.9 milimor por litros, alteración del estado mental, criterios del síndrome de respuesta inflamatoria presente, la edad mayor a 60 años y el derrame pleural en la radiografía. En esta escala, se asigna un punto por cada criterio. Cuando la puntuación es mayor a 3, se dice que el pronóstico de la pancreatitis aguda es grave. En el sistema de puntuación APACHE2, se toman en cuenta parámetros como la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, por mencionar algunos. En cada parámetro, se asigna una puntuación que va de 0 a 4, dependiendo si cae dentro de un rango normal o rango bajo. En este sistema de puntuación, se dice que se trata de una pancreatitis aguda grave cuando se superan los 8 puntos. Por otro lado, propone que hay un riesgo de muerte alto cuando el puntaje es de más de 25. Otra forma de clasificar a la pancreatitis aguda es con base a los criterios de Atlanta revisados. Dicha clasificación toma en cuenta la aparición de la falla orgánica. En esta escala, una pancreatitis aguda leve se define como aquella en la que hay ausencia de falla orgánica o ausencia de complicaciones locales o sistémicas. En su grado moderadamente grave, se clasifica a aquella pancreatitis aguda que presenta falla orgánica transitoria, es decir, que se resuelve en menos de 48 horas o que se acompaña de complicaciones locales pero sin falla orgánica persistente. En el extremo de una pancreatitis aguda grave, la insuficiencia orgánica se prolonga por más de 48 horas. En este escenario, puede tratarse de una insuficiencia orgánica única o múltiple. Este último término se refiere al fallo de al menos dos de los sistemas de órganos, ya sean respiratorio, cardiovascular o renal, y que fallan al mismo tiempo en un periodo de dos a tres días. Adicionalmente, una puntuación de más de dos en la escala de Marshall también define una pancreatitis aguda grave. La puntuación de Marshall modificada es la escala que nos permite definir la falla orgánica de acuerdo a un sistema de puntuación que evalúa la función del sistema respiratorio, el órgano renal, el sistema cardiovascular y la suplementación de oxígeno. Dependiendo del hallazgo, se puntúa desde cero a cuatro. En esta escala, una puntuación de dos o más en cualquiera de los sistemas define la presencia de una insuficiencia orgánica. El simposio de Atlanta también plantea los signos pronósticos tempranos para definir una pancreatitis aguda grave. Aquí se considera que los criterios Ransom mayor a 3, Apache mayor a 8, falla orgánica o complicaciones locales como necrosis o pseudoquistes, definen también una pancreatitis aguda grave. Los criterios de Ransom pueden aplicarse para la pancreatitis tanto litiásica como no litiásica. En este sistema, se consideran parámetros que se evalúan durante el ingreso y a las 48 horas. Los parámetros que evalúan son la edad, el recuento leucocitario, la glucosa, la LDH y la AST. A las 48 horas, toma en cuenta la disminución del hematocrito, el incremento en el boom, el calcio cérico, el déficit de base, el secuestro de líquidos y la presión arterial de oxígeno. Al sumar la puntuación, se dice que cuando se alcanzan de 3 a 4 puntos, la mortalidad es del 15%, mientras que cuando es de más de 5 a 6, la mortalidad es del 50%. En resumen de los diferentes sistemas de puntuación, podemos concluir que cada uno de estos sistemas de puntuación nos permite estimar la mortalidad, con lo cual podemos predecir la gravedad y ajustar las medidas de vigilancia y control del tratamiento para el paciente. De los criterios Ransom, la puntuación de gravedad es mayor a 3. En los criterios de gravedad de Baltasar, una puntuación mayor a 4. En los criterios de Glasgow, una puntuación mayor de 2. Y en el sistema Apache 2, una puntuación mayor a 8, son los valores que definen un mal pronóstico y un probable desenlace desfavorable. En la práctica clínica, también hay predictores de gravedad que podemos tomar como referencia. En este sentido, se sabe que a mayor edad, mayor será el riesgo de morir. Por ejemplo, hay metanálisis que encontraron que en mayores de 75 años, el riesgo de morir era 15 veces mayor en comparación con los menores de 45 años. Por otro lado, la pancreatitis alcohólica se asocia con mayor riesgo de complicaciones locales y necesidad de intubación. En lo respectivo a la obesidad, también hay evidencia que nos dice que el riesgo para pancreatitis aguda, complicaciones y mortalidad se duplica en comparación con la población no obesa. En el diagnóstico diferencial de la pancreatitis aguda, debemos tomar en cuenta otras causas del síndrome del abdomen agudo, como los cálculos biliares, la apendicitis, la litiasis renal o la perforación gástrica. Sobre las enfermedades que cursan con amilasa y lipasa elevadas, debemos considerar enfermedades como el cáncer de páncreas y los trastornos biliares como la colanquitis aguda. En el caso exclusivo de amilasa elevada, otras patologías como la parotiditis, la microamilasemia o condiciones como el embarazo ectópico, también elevan los niveles séricos de esta enzima. Por su lado, si solo está elevada la lipasa, considere también enfermedades como las hiperlipidemias, la úlcera péctica, la enfermedad inflamatoria intestinal o la lesión renal aguda. La pancreatitis aguda no debe ser subestimada y en todos los casos debe considerarse la posibilidad de complicaciones tanto locales como sistémicas. En su forma local, la pancreatitis aguda puede complicarse con colecciones de líquido peripancrático, pseudoquistes o necrosis. Adicionalmente, pueden ocurrir complicaciones metabólicas como la prediabetes o la diabetes de aparición nueva hasta en un 40%. En este contexto, la insuficiencia pancrática es otra complicación. En cuanto a las complicaciones sistémicas, a nivel intestinal existen reportes de hilio, necrosis colónica o infarto de intestino. En lo hepático, es probable la lesión hepática o la exacerbación de enfermedades preexistentes. En lo pulmonar, entre un 15 y un 55% de los pacientes, pueden desarrollar derrame pleural, hipoxemia o síndrome de dificultad respiratoria. En el aspecto cardiovascular, es posible la aparición de complicaciones como la hipotensión, hipovolemia o asitis. De las complicaciones locales de la pancreatitis aguda, desde la admisión y en las primeras 48 a 72 horas, es posible la aparición de complicaciones aguda. Dentro de estas, en aproximadamente el 85% corresponden a pancreatitis intersticial, que dentro de las próximas dos semanas, puede evolucionar con la formación de colecciones líquidas o falla orgánica. En esta etapa, la mortalidad es de menos del 2%. Esta complicación se comienza a superar hasta las 4 a 6 semanas, cuando se empieza la resolución del daño local. En otra vertiente, un 15% de las complicaciones locales corresponden a la pancreatitis necrosante, la cual puede desarrollarse durante las primeras dos semanas. Después de esto, es posible la aparición de la falla orgánica desde moderada a severa y una posible evolución hacia la necrosis pancrática amurallada, posterior a las 4 a 6 semanas. Aunque estas complicaciones son menos frecuentes en comparación con la pancreatitis intersticial, la mortalidad asociada puede ir desde un 5 a un 30%. Por lo tanto, el clínico debe recurrir a las pruebas de escrutinio necesarias para descartarlas. En la intención de estandarizar las definiciones morfológicas, los criterios de Atlanta nos permite hacer una clasificación de los hallazgos por tomografía para cada una de las complicaciones que se acaban de mencionar. En ese sentido, una pancreatitis intersticial se define como una inflamación aguda del parénquima pancreático, pero sin necrosis tisular. Esto es reconocido en la tomografía por el realce del parénquima pancreático y la ausencia de necrosis peripancreática. Y la pancreatitis necrotizante se define como la inflamación asociada con necrosis identificada por la falta de realce del parénquima y la presencia de datos de necrosis. Esencialmente, estas definiciones nos facilitan entender la interpretación que haga el médico de imaginología. Por lo tanto, debemos tomarlas en cuenta. En su panorama general, de todos los casos de pancreatitis aguda, se estima que la mortalidad es del 1.6%, la mayoría asociada a la pancreatitis grave. En el 18% se espera una recurrencia y el 8% evoluciona a pancreatitis crónica. Finalmente, las complicaciones se esperan en un 15 a 20% de los casos. No. y Gracias por ver el video.